Así como admiramos la gaita, así como veneramos la chinita, así como amamos y cuidamos nuestro lago, esta tierra de la castilleta de los naranjos, desde la sierra de Peliján, los campos petroleros, se va a vestir y se va a alumbrar por el relámpago del Catatumbo el 16 de diciembre, cuando tengamos la victoria, la victoria de la subida, la victoria de la unidad, la victoria de la sinceridad, de la subidaidad. Y por eso los invito hoy, 11 de octubre, a que defendamos nuestra tierra. Y yo les juro, frente a mis padres, frente a mis pueblos, frente a todo el Zulia, que daría la vida por defender mi tierra y me siento orgulloso de ser suliano. ¡Los amo! ¡Que viva el Zulia! Pablo Pérez, Pablo Andigo, Pablo Hermano, Pablo, Pablo Pérez, ¡Los amo! ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva el Zulia! ¡Qué viva el Zulia! ¡Que viva el Zul! Pablo Pérez, Pablo Amigo, Pablo Hermano, 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 Pablo Pérez, lleva el orgullo de ser sudiado, que nadie se quede atrás, vengan toditos ustedes, que ya tenéis... Ya como lo comentó el gobernador Pablo Pérez, hoy candidato a la gobernación del Estado de Suria, próximamente vendrá en su gestión la beca en posgrado, para que todos esos días de que han recibido todo el apoyo en la gestión, en el que sigan pruebas de la beca, Jesús Enrique Lozada, a través de las mismas, puedan superarse mucho más como personas integrales dentro de la educación y tener otro nivel académico, un nivel académico superior y que se lleva a ir a ser a todo el Estado de Suria en materia de educación, en materia de lo que se refiere a la alimentación, la hermana Francisca será honrada con un hombre, un programa social para el beneficio de todo el pueblo suria, igualmente toda la emoción que se ha vivido aquí por parte del público suria, toda la participación del grupo de musicales como Roquima que dejamos a continuación y felicitaciones a todo el suria por este...